Estoy muy contenta de volverlos a tener en un video más de mi canal. Bienvenidos. Hoy es un día en el que tenemos mucho frío aquí en Aguascalientes. A pesar de que tenemos un sol bonito, está haciendo muchísimo frío. Y pues hoy voy a consentir mucho a mi familia y mucho a mis retoños. Les voy a preparar un riquísimo caldo de res en el cual van a recuperar sus energías van a recuperar el calorcito que el cuerpo pierde cuando tenemos mucho frío. Y pues les voy a mostrar la carne que vamos a utilizar para elaborar este riquísimo caldo de res. Antes de que te vayas te pido por favor que permanezcas para ver hasta el final del tutorial y te suscribas a Cocinando con Rosario Flores. Mi canal así se llama. Espero tenerte aquí como suscriptor y que compartas este tutorial. Les muestro. Esta es la carne que voy a utilizar para hacer el caldo de res. Aquí tengo un kilo trescientos gramos de chamberete de res. Aquí en Aguascalientes le decimos chamberete. En otros estados de nuestra República Mexicana le dicen chambarete. Aquí chamberete de res. Ya trae su propio tuétano. Tengo también aquí trescientos gramos de costillas. Todo es de res. Tengo también un kilo de diez millo. Esta carne que es muy jugosa. La mejor para un caldo que quede jugosa, que no quede reseca. El diez millo. Bueno, hay otros cortes también de carne. Yo utilizo esto. Tengo también medio kilo de pescueso. Y no puede faltar también un hueso poroso. Porque dicen que no hay mejor caldo el que no tiene, el que tiene un hueso. También tengo por aquí un hueso tutanero. Para que le dé más sabor al caldo. Ya tengo la olla con el agua hirviendo. La olla tiene que estar tratando de que tenga toda el agua para que nos cubra la carne. Ya no le vamos a agregar agua. Porque cuando le agregamos agua, si le falta a la carne cuando se está cociendo, la carne se endurece. O también puede cambiar de tono. Entonces, voy a agregar la carne a la olla y les muestro. Aquí está el agua ya hirviendo. Primero van los huesos. El hueso tutanero. El hueso poroso que tiene mucho cartílago. Y ese tiene una gran proporción de colágeno. Para las personas que tienen problemas de rodillas, de sus huesos, el cartílago da muchos beneficios. Le ponemos el pescueso, los trozos de costilla, el diezmillo. Ahí está ya. Todo el diezmillo. Y por último los chamberetes. El agua cubrió toda la carne. Voy a dejarla destapada aproximadamente entre unos diez minutos porque va a subir la espuma. Cuando ya la espuma esté aquí sobre el nivel del agua, la voy a retirar y les voy a explicar por qué. No lo voy a tapar. Ni le voy a poner ahorita sal, ni ajos, ni cebolla. Nada. Nada. Hasta que le retire la espuma. Y aquí vemos a Mai lavando. Bien lavadito. En estos momentos voy a retirar la espuma. Les comentaba por qué retiro la espuma. Son todas las impurezas que la carne va soltando. De alguna manera si no se las retiramos, el caldo se hace oscuro. Oscurece mucho y no se ve tan agradable. Es por eso que le quitamos todo lo que se pueda. En cinco minutos subió la espuma, no tardó mucho, como el agua ya estaba hirviendo, ya no le voy a agregar más agua. Con esta agua se va a cocer para que no se vaya a hacer desabrido y se endurezca la carne. Vean. Vean. Todas. Son las impurezas. Esta no nos hace bien en nuestro organismo consumirlas. Ahora le voy a agregar una cabeza completa de ajos. Ya están perfectamente bien lavados. Es una cabeza completa. Ya lavados y desinfectados. Y una cebolla. La cebolla también ya está lavada. Ahí está ya la cebolla. Y la sal. Sal de mar. Luego le vamos probando si va a ser necesario agregarle más. Le vamos poniendo. Ahora sí lo voy a tapar. Voy a tapar la olla. Y en una hora más voy a revisarla para ver cómo va. Si es necesario ya agregarle la verdura. Estoy tostando chiles jalapeños. No, son chiles serranos y jitomates porque también les voy a hacer un chile de molcajete. Y en estos momentos casi es ya la hora en la que le retiré la espuma al caldo. Y le voy a agregar garbanzos. Estos garbanzos los puse a remojar desde anoche. Y ya están. Los retoños me ayudaron a pelarlos. Ustedes vieron. Y ya están lavados y desinfectados. Y es el momento adecuado para que se incorporen a la carne. Ahora sí. Voy a volver a destapar la olla del caldo. Aproximadamente dentro de una hora. Mientras en ese lapso voy a preparar el chile de molcajete. Espero que se tueste bien. Que se tueste bien este chile. Miren. Le puse papel aluminio para proteger el comal. Porque después es muy difícil que el comal limpiarlo. Y ya tengo agua caliente aquí para hacer la sopa de arroz. Ajo. Y ya tengo agua. Y ya tenemos que poner el mar. Pez, azules, huevo, ajo... y tomate. voy a hacer el chile de molcajetes, aquí tengo un ajo y le voy a poner sal y trasladé todo lo que estuve asando en esta bolsita para que sudaran y así es más fácil porque yo los voy a pelar, ahorita les voy a enseñar, les voy a retirar la piel lo que se pueda, nada más lo que se tatemó le retiré la piel a todos los chiles y a todos los jitomates excepto a este, este se lo voy a dejar así porque le dejo la piel asada, se la dejo así asada para que de el sabor así ahumado, matatemado, da un sabor muy bueno y a mi familia así le gusta, ya le puse sal y le puse ajo y no le voy a poner agua, se oxida y cambia el sabor con el jugo del jitomate y el del chile así lo voy a dejar, está un poco espeso pero tiene la consistencia perfecta el chile de molcajete ya está listo pero lo voy a probar a ver como quedó de picoso y de sal que se ve rústico ay que rico, me encanta quedó muy sabroso ya la carne está blandita y ya le voy a poner los ingredientes que les comenté hace rato aquí tengo ejotes, papas, chayotes, zanahorias rebanadas en diagonal y tengo también calabazas partidas por la mitad y rebanadas en diagonal tengo limones para el que quiera agregarle a su plato gotitas de limón, también tengo una hoja de pasote, hojitas de hierbabuena y ramitas de cilantro de mi huerto esto, esto es todo lo que se quedó de las cáscaras de la verdura que pelé, mi retoño el más pequeño de todos, ahí viene, él es el que se encarga de alimentar las gallinas ten hijo, llévaselas a las gallinas, también las pieles de los chiles y de los jitomates del chile que hice hace unos momentos, échaselo a tus gallinas él es el que se encarga de alimentar las gallinas, los gallos, los pollitos, los perros y hoy no se lo llevo a mi composta, hoy le tocó a las gallinas entonces voy a agregar estos ingredientes al caldo agrego los cejotes, aquí adentro ya están los garbanzos les voy a dar un tip para que el caldo no se desjugue pero aparte que las verduras no se vayan a batir porque si se las agregamos juntas todas, algunas se empiezan a batir y ya no sale nuestro caldo con las verduras que no se pueden ni apreciar porque se revuelven, se cocen juntas y algunas se pasan de cocción y se baten en unos momentos les voy a decir que más voy a agregar 15 minutos después que agregué los cejotes, agrego las papas las zamaorias vean como ha bajado el agua, ahí esta la medida donde se ha ido reduciendo, ya no le he puesto agua ni le voy a poner los chayotes no voy a remover mucho y vuelvo a tapar dentro de 10 minutos agrego lo que sigue es el momento de agregar las calabazas también las partí a la mitad y las rebané en diagonal y el repollo no le muevo mucho a la olla para que los pedazos totaneros no se desbaraten ya nada mas nos falta agregar un solo ingrediente ahorita en un momento les digo todo en este momento por ultimo voy a agregar las hierbas de olor y es el momento para retirar la cabeza de ajos la cebolla no se la retiro porque quedo muy abajo ya nada mas cuando vaya sirviendo pues tengo precaución de que no se despedace o no se vaya en el plato las hierbas de olor normalmente es recomendable atarlas con un pequeño hilo de algodón de los que venden en las trapalerías ese lo podemos utilizar para la cocina cáñamo o hilo de algodón yo en esta ocasión se me olvido traerlo pero los voy a poner aqui en un lado y ya cuando vaya a servir los retiro para que no vaya a pintar mucho el caldo de verde es asi como terminamos de coser nuestro rico caldo de res en un momento les muestro como queda lo voy a dejar nada mas dos minutos con eso es mas que suficiente las hierbas de olor van a perfumar nuestro caldo y van a dejar el sabor enseguida les muestro como ya se ve en el plato ya presentado el caldo les presento como queda ya ha terminado el caldo aquí les hago la presentacion aquí esta jugosa la carne no se reseco lo vamos a acompañar con arroz y ya les mostre el chile de molcajete olvide comentarles algo que cuando iba a mi familia le cocino caldo de res le incluyo el elote rodajas de elote rodajas de elote pero como ahorita ya estamos en pleno invierno ya no tenemos temporada de conseguir elotes orgánicos de por aca de la region de nuestro municipio y no estoy cocinando hoy en la ciudad pues no pude conseguir los elotes en otra ocasión les hago una receta de mole de olla para incluirle el elote pues bien espero que sea de su agrado gracias por haber permanecido hasta el final del tutorial y pues si les agrada les invito por favor que se suscriban que compartan y que elaboren un rico caldo de res una sopa de arroz y un chile de molcajete es demasiado fácil elaborarlo por favor y y y y y y y y y